¿Considera la Junta de Castilla y León como razonablemente bien que se hayan anulado nada más y nada menos que 55 citas en el Servicio de Oncología de Zamora? Para contestar el consejero de Sanidad. Pues señor Martín Benito, no lo puedo considerar por la dificultad gramatical de considerar, está un poco mal expresada la pregunta, creo. Repásela luego. ¿Sabe usted cuál es la situación? Creo que lo conoce perfectamente. Precisamente en virtud de un concurso de traslados, en su primera fase ha habido dos especialistas en oncología del Hospital de Zamora que han optado por trasladarse a otros hospitales. ¿Qué ha supuesto eso? Por eso, la reorganización de las agendas por parte del conjunto de la unidad de oncología. No se suspenden las consultas de los pacientes de oncología, sino que el servicio analiza todos los pacientes que tiene que ver y prioriza unos frente a otros. Eso es lo que ha ocurrido. Esto es algo, fíjese, que usted lo presentaba a su compañera Ana Sánchez en el anterior pleno como algo escandaloso. Esto suele ocurrir en los meses de verano, cuando hay alguna incidencia, que se reprograman la citación de los pacientes para atenderles cuando se producen esas incidencias. Esto es lo que ha ocurrido y es lo que el propio servicio está asumiendo con distintas medidas que, si lo considera, después le puedo detallar. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Señor consejero, efectivamente, en el pleno pasado mi compañera Ana Sánchez le pregunté a usted por la situación de la sanidad en la provincia de Zamora y traía también el caso que había ocurrido en los últimos días de la anulación de citas con el servicio de oncología. Y usted contestó y repase el diario de sesiones que la situación de Zamora está razonablemente bien. Mire, esa es su cantinela de siempre. Estamos acostumbrados. Pero lo que no están acostumbrados son los ciudadanos, porque ustedes están generando incertidumbre, desasosiego, desesperación. Su respuesta, que le he leído el otro día a los medios de comunicación, ha sido que se está generando una alarma social no justificada. Fueron sus palabras y añadía, y la situación se ha magnificado. Y usted se queda tan ancho. Vaya, Zamora, reúnase con los pacientes y con los familiares que están recibiendo estas atenciones. Le mire a los ojos y le diga que todo está razonablemente bien. Y mire, se puede también reunir, y se lo diga al padre de Ana Salas, que desde el 18 de octubre está esperando el resultado de unas pruebas que son urgentes, que son vitales para lo que ese señor está padeciendo y tiene diagnosticado. Y que está esperando, no ya que le aplacen o le citen, sino que le den una cita que no sabe y tiene esa incertidumbre. Mire, ahora si quiere, cuando termine el pleno, nos acercamos, usted dio, y le doy el teléfono de Ana Salas y la llama usted. Porque esto no se puede consentir, señor consejero. Por lo tanto, lo de que está razonablemente bien aquí lo único que hay es una falta de planificación y de previsión. No me venga usted con que se está reprogramando. A mí realmente me está perturbando cada vez más su indolencia y su falta de sensibilidad, porque la situación es muy grave y es una situación injusta. Y por eso la Asociación Unidos contra el Cáncer lleva recogidas millares de firmas en forma de queja para elevarlas al procurador del común, señor consejero. Es probable que algún día se escriba su crónica consejería. Yo propongo a sus biógrafos que pueden comenzar de esta manera. En un lugar de Castilla y León, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que regí a la sanidad pública un indolente e insensible consejero de flema británica, donde tan crédita figura, recortes salvajes e indolencia manifiesta. Señor consejero, usted está demostrando una falta de empatía con la ciudadanía total y absoluta. Y además está demostrando que no puede seguir durante mucho más tiempo, seguir gestionando la sanidad de esta comunidad. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Señor Martín Benito, no tiene usted ninguna gracia, se lo digo de verdad. Ninguna gracia, ninguna gracia. Bien. Yo no voy a hacer referencia a las alusiones suyas que hace a mi persona. Si a mis actos, termino estoy diciendo del consejero de los recortes. Si usted me pregunta por la oncología de Zamora, creo que sabe usted que en la plantilla del hospital de Zamora hay cinco plazas de oncólogos. Cinco. Y que venían trabajando seis, porque habíamos reforzado el servicio con un nuevo contrato. Eso son los recortes de este consejero, que en el año 17 incorpora un oncólogo más a la plantilla de la unidad. Esos son mis recortes y su mentira y su demagogia. Sobre mi persona me parece muy bien lo que diga, esto es opinable. Pero sobre esos actos es mentira lo que usted dice. Y esa mentira sustenta la opinión que usted está trasladando a muchas personas y que está trasladando en esta Cámara. Hablando de oncología en Zamora, le puedo decir que la plantilla de cinco oncólogos se vio reforzada con uno más. Esos son los recortes. Y usted se queda ahora con la cara de mirarme tan sonriente, después de hacer esas gracias y siga usted hablando de recortes. Por lo demás, ¿sabe usted que el servicio de oncología ha asumido la reprogramación de las consultas? Claro que sí. Claro que eso se hace en el día a día de los servicios hospitalarios. A mí me parece muy bien que usted no lo conozca. Pero no pontifique sobre ello. Cuando hay incidencias, cuando hay una baja, cuando hay unas vacaciones, cuando hay pacientes nuevos que requieren prioritariamente ser atendidos, pues claro que se demora la consulta de algunos para atender a otros. Claro que sí. Y le puedo decir que una parte de los pacientes que en los últimos días de octubre se reprogramó, ya han sido atendidos porque los oncólogos del servicio han abierto dos consultas por la tarde. La dirección médica y el jefe de la unidad de oncología han decidido abrir consultas por la tarde y de hecho ya han atendido una parte de los pacientes que fueron desplazados en las consultas. Pero hágaselo mirar, señor Martín Benito, hágaselo mirar. No mienta, califíqueme como quiera, pero no mienta respecto a las decisiones que se han tomado en el servicio de oncología de Zamora. Un oncólogo más para reforzar el servicio y usted hable de recortes y siga haciendo esas gracias que a mí no me hacen reír porque ya sabe usted que yo soy una persona... Gracias. Gracias.